Batido proteico casero y fácil de hacer. Empieza echando en la licuadora un plátano, una taza de leche, dos cucharadas de yogur griego sin azúcar, un tercio de taza de arroz, una cucharada de mantequilla de maní, un poco de hielo y un scoop de tu proteína favorita. Licuamos bien y listo. Así tenemos un batido proteico épico.